¡Wow! Bueno, os voy a avisar de eso, o sea, os voy a comentar el truco ese, pero también os voy a comentar trucazos, que no son trucos realmente, no son glitches, sino consejos muy buenos para que esos encuentros no fallen de ningún modo y os hagan lo mejor posible, ¿vale? Así que, ¡vamos a pasar a ellos! El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Entonces, como os digo, lo más probable es que los trucos los terminen parcheando, ¿vale? Así que tanto por esa razón como por la razón de que es posible que no te toque mitoclasta si realizas los glitches, voy a explicaros cómo hacerlo de la forma normal, pero con trucos y consejos, ¿vale? De no glitches, sino consejos y es que hay uno muy, pero que es muy importante en esta parte que tenéis que seguir si queréis que no haya fallo. Y es que cada uno coja la reliquia y al llevársela, al sacarla del portal no la deje en cualquier parte o en el centro, sino directamente en el otro portal. De ese modo, el que está esperando a coger la reliquia para entrar en el siguiente portal no tiene que adivinar o esperar que le digan a cuál ir, puede coger la reliquia y entrar en el portal de al lado donde la ha dejado. Y así no hay fallo nunca Una vez se recoge la reliquia La llevas directamente al otro portal Si estás en Marte pues la dejas a la entrada de Venus Si estás en Venus la dejas a la entrada de Marte Y el que te ha que ocuparse cogerla que la coja Entonces aquí estáis viendo el ejemplo El de la reliquia ha llegado Ha matado al pretoriano que tiene que matar Para romper el escudo Y yo cojo la reliquia y la llevo directamente Al otro lado, donde el portal Como veis el que tiene que recogerla ya me sigue La coge y entra directamente Donde tiene que entrar Así no hay que dar ni direcciones una vez empiece el encuentro Los de las reliquias hacen lo de las reliquias Los cuatro que tienen que turnarse Y hacer relevos y los otros dos solamente Cubren el portal utilizando sobrecarga Para los Minotauros y lo que necesiten Para los Goblins porque no son realmente un problema Eso sí, es importante terminar rápido Con el custodio para que no hayan esperas A la hora de teletransportarse Bueno, pasar del lado al lado de los portales Entonces, sabiendo eso, como os he dicho Una vez destruyáis al primer custodio Se cogerá la reliquia, se quedará en el centro Cuando le digan si está en Venus o Marte El primer pretoriano pues se dirigirá a Venus o Marte Digamos que es Venus donde está el primer pretoriano Entra con la reliquia, lo destruye La coge el otro que estaba en Venus La saca, la lleva aquí a Marte Y el que está esperando de relevo Pues la coge y entra directamente a Marte Por el siguiente pretoriano Y se sigue repitiendo el proceso Mientras se defienden las espiras de Marte y Venus Hasta que salga la tercera espira del centro Y ya se defiende con todo lo que tengáis Es muy pero que muy sencillo Ahora, a la hora de limpiar 100% Recomiendo las células Estratega ¿Vale? Hice un vídeo dedicado a ello Y por qué son tan importantes ¿Vale? Con los modificadores apropiados ¿Vale? Puedes generar células con las armas Ikeros También con armas de daño solar Si tenéis Ira de Rasputin Y también con armas y daño de vacío Si es que tenéis el modificador de esta temporada Que te permite generar células con daño de vacío Ahora, el truco, Glitch, como veis Se trata de utilizar lente de Prometeo Una vez le metes el primer rafagazo Le quitas el escudo Y ya puedes terminar con él Esto, como digo No es recomendado si queréis farmear Mitoclasta ¿Vale? No está del todo confirmado, creo En plan lo del lente de Prometeo Pero, por ejemplo Si haces el truco de Atheon Más adelante Pues sí que no te puede tocar Mitoclasta Al menos se reduce mucho el chance Así que esto solo lo recomiendo Si solo queréis farmear el final Por los puntos, botín Y por el resto de recompensa O sea, da todas Salvo la Mitoclasta Por lo que tengo entendido Así que Ese es el glitch Pero aún así No os recomiendo hacerlo A menos que ya las tengáis todas Ahí sí es el mejor método de hacer esto Pasando al encuentro de Atheon Antes de explicaros Cómo causar máximo DPS y todo Aquí os voy a dejar este mapa ¿Vale? Para explicaros el orden de los oráculos Podéis utilizar el que ya utilizáis De costumbre, ¿vale? Pero si no tenéis un método claro O jugáis con gente nueva Está bien compartir una misma imagen Y esta es bastante clara ¿Vale? Como veis Los oráculos de Marte Centro y Venus ¿Vale? Los que vendrían a ser Los de atrás ¿Vale? Son 6, 5 y 4 Y estos son 1, 2 y 3 O sea, con la misma imagen Todo el mundo puede organizarse Sin ningún tipo de problema Y ya sea esta La que utilicéis Que es bastante intuitiva Una vez la entiendes O cualquier otra Lo importante es que la compartáis Con toda la escuadra ¿Vale? Que toda la escuadra Lo tenga claro Y si no lo tiene claro Puedes compartirlo en la imagen ¿Vale? Eso es muy importante Y hace que las cosas salgan Mucho más rápido ¿Vale? Sobre todo si hay problemas Con ese tipo de cosas Ahora para quienes no sepáis Como va el encuentro Súper rápido ¿Vale? Para empezar Aparecerá Aetion Y teletransportará a 3 personas A Marte O Venus Entonces 3 guardianes Serán teletransportados ¿Vale? Y tienen que decir automáticamente Si es en Marte o Venus Para que un guardian Se ponga sobre las plataformas Esta o esta Y empiece a cargarlas ¿Vale? Para que se abra El portal apropiado Si es Marte Pues que vengan Los guardianes que están fuera Aquí a Marte Defiendan esta plataforma Y carguen el portal Para que puedan regresar A su vez Tendrán que decirle El orden en el que aparecen Los 3 oráculos Durante las 3 oleadas ¿Vale? En una oleada Puede aparecer El oráculo número 1 5 y 3 Así que dicen 1, 5 y 3 El primer señuelo Vuelven a repetir el segundo Para confirmar 1, 5 y 3 Y una vez aparezcan Los destruyen En ese orden Desde Marte Que es en este caso Donde se encuentran Los otros guardianes Los que son teletransportados Tendrán la reliquia Que necesitan Para curar al resto ¿Vale? En el caso de PC Tenéis que pulsar C ¿Vale? El botón de cuerpo a cuerpo Y mantenerlo Para activar un escudo Que cura a la gente ¿Vale? Que está teletransportada Y así no os quedaréis ciego Entonces Mientras El de la reliquia Se ocupa de eso Y de limpiar la sala El resto Tienen que darle A los oráculos En orden Entonces Algo recomendado Que podéis hacer Es ir al final De la sala Y desde ahí Disparar a los oráculos ¿Vale? Porque si vais al final Aunque al principio Tardéis un poquito en llegar Luego El resto de enemigos Es más difícil Que os den Y es como un lugar Donde podéis disparar Más tranquilamente A los oráculos ¿Vale? Así que Una vez estéis aquí Digamos que os han dicho Los de antes ¿Vale? 1, 5 y 3 Pues los otros dos guardianes Que no tienen la reliquia Tendrían que disparar A los oráculos 1, 5 y 3 ¿Vale? Y es el mismo mapa Como os digo ¿Vale? Ya estéis en Marte Venus O aquí ¿Vale? Simplemente que si os teletransportan Entraréis desde aquí Y tendréis que correr Hasta aquí ¿Vale? Con la reliquia Para que nos dejen ciegos Para esperar a las órdenes De vuestros otros compañeros Y saber que oráculos destruir Cuando hayáis destruido 3 oráculos O sea 3 rondas de 3 oráculos Ya podréis salir Por el portal ¿Vale? En este caso el de Marte Salís Y os reagrupáis con la escuadra Ya sea en el centro O en los caminos Ahora Es cuando pasamos A la fase de daño Y ahora Es cuando voy a explicaros Todos esos truquitos Para causar buen daño Ahora Enseguida os voy a dar Recomendaciones Para cada una De las clases Y también de builds De armas ¿Vale? Para causar daño A Aethion Pero como veréis Está bajando Impresionantemente Rápido Yo como traía la reliquia En este caso No me dio tiempo A cambiar a lanzar granadas No me lo preparé bien Aunque podría haberlo hecho De todos modos Me quedé cubriendo Con el escudo Mientras ellos Hacían lo suyo Y como veis El daño es impresionante Quedan 4 segundos todavía Y ya hemos pasado De la mitad de daño Ahora como veis Seguimos causando daño Y eso es Debido a un bug Que ha ocurrido A partir de la actualización Que ha habido recientemente Este martes Se ve que desde entonces Hay momentos En los que se atasca Y aguanta un poco más ¿Vale? Eso quizás De hecho es muy probable Que lo parchen Pero de todos modos Como veis Antes de que pase el tiempo Ya lo habíamos quitado La mitad Así que de este modo Lo podréis hacer De dos fases de daño Súper fácil Bueno como veis Ahí no hace falta Ni esperar O sea le traemos La super si con eso Ya cae O sea ya está Es súper sencillo de este modo Y ahora sí Vamos a pasar a las recomendaciones De subclases Y varios truquillos Que podéis hacer Para sacarle el máximo partido A vuestras habilidades Y terminar con adición Incluso más rápido Que esto Primer set Para cazador ¿Vale? Y os voy a recomendar Las armas Para no jugaros la vida ¿Vale? Por si no queréis hacer La de ir por las escaleras Porque depende Que hay escuadras Que simplemente no aguantan ¿Vale? Y no es necesario Se puede hacer también Muy buen DPS Sin ponerse en las escaleras Estando desde el centro Entonces Lo que recomendaría 100% Es anarquía Sin duda Para causar Buen DPS A Aetion Le das un par de estas Y continúas dándole Con el francotirador He oído Que venganza De Pridith Da muy fuerte Sobre todo Con depende Que modificadores Lógicamente Para dañar a Aetion Queréis poneros Especialización en jefes Para aumentar el daño Contra jefes Y vehículos Es lo que tendríais Que tener con todas las armas Si lo que queréis Es causarle daño A Aetion ¿Vale? Luego También podéis tener Un subfusil O cualquier otra cosa Para las arpeas O poneros otro francotirador ¿Vale? Porque teniendo en cuenta Que tenemos que limpiar oráculos Y las arpeas Depende de como Podemos evitarlas Y que limpia alguien Pues podéis poneros Incluso dos francotiradores Pero lógicamente Con dos ventajas Con una ventaja O dos De recarga de francotiradores Casi que es mejor Utilizar uno solo Y vaciar toda la munición Porque tardarás menos En cambiar de armas Y tal A no ser que te pongas De cambiar de francotirador Pero bueno El francotirador Es mejor utilizar uno solo En lugar de cambiar De armas constantemente ¿Vale? Así que Eso es lo que recomendaría En cuanto a armas Si no tenéis acceso A una anarquía Porta muertes Va bastante bien Y si tenéis el catalizador Mucho mejor Símil del sueño Una vez lo arreglen Porque creo que aún No lo han arreglado Debería causar más daño De precisión ¿Vale? Deberían haberlo bufeado Pero aún no se siente Si no me equivoco Pues quizás entonces Sea buena elección Por ahora no es De lo más recomendado ¿Vale? Debería serlo Pero no Esperemos que lo arreglen En adelante Y pues si no Chinófago ¿Vale? A partir de ahí Si no tenéis ninguna De estas Os recomendaría El mejor lanzapepos O lanzagranadas Que tengáis ¿Vale? Junto Lógicamente Con vuestras supers Y ahora enseguida Pasamos a eso Antes que nada Muy importante Que si vais a utilizar Estas armas Tengáis los modificadores Apropiados ¿Vale? Tengáis por ejemplo El saqueador de lanzagranadas ¿Vale? Para que no os falte Nada de anarquía Aunque en el caso de anarquía Como no vamos a usar Tanta munición ¿Vale? Quizás podéis poneros Un par más De modificadores Para la munición Del francotirador Que no os falte de esa Eso ya como gustéis Pero que no os falte De la munición Que vayáis a usar Eso seguro Ahora Un pequeño truco Que podéis utilizar ¿Vale? Y esto es un poco arriesgado Pero depende De quien controle Puedo hacerlo Es que si vais A la parte de los oráculos Y vais a utilizar Doble posta ¿Vale? Os ponéis dos escopetas De doble posta Y vais a la parte De los oráculos Lógicamente Os va a ser difícil Se puede hacer Dándole con la escopeta Pero va a ser difícil Así que lo que recomendaría Es que empecéis Con xenófago Pero con todos Los mods De lanzagranadas ¿Vale? Para si os teletransportan Ocuparos de los oráculos Con xenófago Y en la última oleada Ya cambiaros rápido A anarquía Y si no os teletransportan Pues os cambiáis Directamente a anarquía ¿Vale? Esa es una idea Si es que vais a usar Doble postas Y no sabéis Cómo lidiar Con los oráculos ¿Vale? A menos que Cada guardián Le hayáis asignado Un rol ¿Vale? Y haya dos Que 100% Vaya a llevar Doble posta Bueno Ya os organizaréis Como queráis Pero esa es una idea ¿Vale? Y en cuanto a doble postas 100% Una ventaja que tenéis que llevar Es Creo que la tenía aquí Voy a quitarme esta otra Para que veáis cómo funciona Porque esto ocupa 10 ¿Vale? Pero es la forma En la que podéis cambiar De escopeta más rápido Con uno de estos Ya basta Ya es bastante rápido Pero si queréis darle al máximo Pues podéis poner dos ¿Vale? Y a la hora de causar daño Con doble posta Si es que nunca lo habéis hecho Básicamente es cambiar de arma Cada vez que pega un disparo ¿Vale? Así que sería así Y lógicamente tratar de darle Disparo de precisión Ahora es muy importante Utilizar estas escopetas En particular Porque el daño de posta El armazón de precisión Que dispara postas Es de precisión ¿Vale? En lugar de dispar Dispersar las balas Es todo de precisión Y causan mucho más daño Si es que les dais bien al jefe ¿Vale? Así que es una idea Para causar DPS Si no controláis esto Os recomiendo lo que os he dicho antes ¿Vale? Que es ir con francotirador Anarquía Y listo Con eso ya estáis bien Si es que tenéis precisión Con el francotirador ¿Vale? Luego En cuanto a habilidades Pasamos a pistolero Ah y por cierto Último modificador Romper y despejar De lanzar granadas Es muy 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 importante ¿Vale? Porque al dañar al jefe Con el lanzar granadas En este caso anarquía Te regenera Todas las armas guardadas Y los combatientes Reciben un daño O sea más daño Durante un corto periodo de tiempo O sea muy importante Para causar buen DPS Pero que muy importante Ahora Pasando a subclases Si vais a utilizar cazador Recomiendo que vayáis Con pistolero ¿Vale? La que genera más orbes Con los disparos de precisión Si podéis Para generar orbes Para vuestra escuadra Y con eso Igual los titanes Por ejemplo Son capaces de tirar Dos choques trueno Que también es otra Muy buena estrategia Así que esto es recomendado Tanto por el DPS Como por el generar orbes Para la escuadra ¿Vale? O sea también Podríais poneros al con celestial Con el Y bueno Gastar los seis tiros Pero la verdad Que recomendaría más esto Para generar orbes Para los titanes O los hechiceros Con nova Por ejemplo ¿Vale? Y ahora paso a ellos ¿Vale? O sea es importante Bueno Enseguida pasamos a ellos Sí pero En cuanto a cazador Esto es lo más recomendado O sea una flecha Se puede tirar Pero no Olvidaos de la flecha Olvidaos de la flecha Mejor Esto es lo más recomendado Para causar mayor DPS Ahora también Sería importante Que al menos Un miembro de la escuadra Traiga divinidad Y que todos le disparen Al ahora que crea divinidad ¿Vale? Para causar más daño Una sola es Bastante importante También para un buen DPS No es que sean muy necesarias Si todos están haciendo El máximo DPS Pero lógicamente Ayuda mucho ¿Vale? Os recomiendo Las mismas armas ¿Vale? Las armas van Las mismas recomendaciones Para todos ¿Vale? En cuanto a supers Recomendaría Asaltante Choque trueno ¿Vale? Es decir La subclase De aquí del centro Tengáis el exótico ¿Vale? El exótico de pecho Que aumenta el daño De esa super en particular Que es uno de los últimos Bueno el último exótico de pecho Que se pudo obtener para titana Que tenéis que farmear en sectores Va de muerte O sea Eso es lo más recomendado 100% con choque trueno Pero incluso Si no lo tenéis Os recomiendo choque trueno ¿Vale? Es muy importante Y de hecho Si los pistoleros O las otras supers Pueden generar más orbes Pues podréis ser capaces De tirar dos Y eso está genial ¿Vale? Va muy bien Para tener las armas mejoradas Pero después de muchas pruebas Estamos bastante seguros De que lo mejor sería choque trueno ¿Vale? Y que lo único que haya Para aumentar daño Sea un pozo Un pozo Así que está bien No solo por aumentar el daño Sino por resistir ¿Vale? Así que a ver Podéis poneros el amparo del alba Pero lo que más recomiendo Para titan 100% Es utilizar la subclase de arco Con la del medio ¿Vale? Para lanzarle choques trueno Si pueden ser más de uno mejor Y ahora En cuanto a hechicero Como os he dicho antes Recomiendo tener un pozo Al menos Para la supervivencia ¿Vale? Ya vayáis a estar desde los pasillos O el medio ¿Vale? Sobre todo si es desde las escaleras Puedes tener un pozo Solo uno ¿Vale? Y que el resto de hechiceros Se ponga Muy recomendado Sería invocar tormentas Con alcance caótico Y las botas Estabilizadores geomagnéticos Que aumentan muchísimo La duración De alcance caótico ¿Vale? Y además Puedes generarla bastante más rápido Puedes incluso lanzar dos de estos Depende de cómo generen orbes Los compañeros Y si le sacáis partido A la ventaja exótica Así que eso es muy recomendado Para causar buen depés O sea Es muy muy recomendado O sea Bomba nova también es otra Si ya tenéis un pozo Podríais poneros bomba nova Pero invocar tormentas Con estabilizadores geomagnéticos Creo que causaría Mucho más daño Que una bomba nova Si se lo tiras Por completo Si le das bien al jefe Así que esto es lo que más Recomendaría Si quizás no tenéis las botas Igual una bomba nova Podría ir mejor Que un solo alcance caótico Sin botas Así que esa es otra Aunque claro Si no tenéis las botas Y hay otro hechicero Con botas Pues que ese Se ponga alcance caótico Y que el que no tiene botas Se ponga el pozo ¿Vale? Eso sería lo más recomendado Y con eso Como os digo O sea Muy fácil Muy fácil derrotarlo Una vez salcáis del portal Curad una última vez A los que están ciegos ¿Vale? Cuando salgan Y dirigíos al punto Donde vais a atacar a Ezion Ya sea los laterales O el centro Importante Desde ese momento Desde el momento En el que ya están saliendo Ocupaos De mirar vuestros buffs O debuffs Mejor dicho ¿Vale? Abajo a la izquierda Os puede poner detención ¿Vale? O que vais a ser detenidos Y el que sea detenido El que tenga ese debuff Tiene que alejarse Porque le aparecerá un escudo Que si está cerca Del resto de compañeros También les atraparé a ellos ¿Vale? Así que se aleja Lo avisa Alguien le rompe el escudo Y se acerca otra vez Para causar DPS ¿Vale? Eso es algo importante Porque si les detienen Al lado de los compañeros Les detiene a todos Y ya no se puede hacer nada Así que Tan solo teniendo eso en cuenta Ahora sí se trata De causar máximo DPS Y con eso Ya estaría Como os digo Os recomiendo Que no uséis Ninguno de los glitches Que se conocen También hay un glitch Para matar a Ezion Antes incluso De que empiece el encuentro Pero ese Por ejemplo 100% No da la mitoclasta Así que no hagáis trucos Mejor Hacerlo de la forma Que se tiene que hacer Pero aprovechad Esos consejos Que os he dado Para causar máximo DPS Para que no haya dudas Con las reliquias Y para que estos encuentros Hagan lo mejor posible Sobre todo Si estáis jugando Con gente nueva En fin Dicho eso Nada más que Me queda desearos Que os toquen Muchas mitoclastas Suerte con las recompensas Espero que el vídeo Os haya sido de ayuda Y espero Que le hagáis un buen día Espero que le hagáis A vuestra madre Espero que la queréis también Suscribíos si no lo estáis Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a verlo Adiós ¡Gracias!